...ejecutivo asistió a la comisión formada en la Cámara de Diputados que analiza la reforma de la seguridad social, la reforma jubilatoria. Después de unas cuantas semanas de discusión, bueno, entre los legisladores oficialistas que estaban viendo todo este tema, se anunciaron una serie de cambios en la redacción del proyecto que contemplan aspiraciones de todos los actores de la coalición y otros. Bueno, para profundizar en estas modificaciones y entender un poco qué fue lo que pasó y cómo sigue todo esto, recibimos al Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, una vez más en nuestra mesa. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias. Bienvenido. Encantado de estar por acá. Vamos a tratar de empezar aclarando una situación, porque después de esa comisión, el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, dijo que había habido un acuerdo entre todos los partidos de la coalición para incorporar 11 cambios al proyecto. Sin embargo, desde Cabildo Abierto se dijo que ese acuerdo no es tal, en realidad, que no hay un acuerdo todavía cerrado. Yo creo que las dos declaraciones son sostenibles, las dos, porque por un lado es cierto que se acordaron un conjunto de cambios, no me acuerdo si son 11 o por ahí andan, y que son resultado de propuestas y sugerencias de diputados de los partidos de la coalición, pero que también algunas de ellas habían señalado diputados de la oposición, o sea que esos cambios van a incorporarse, y eso fue resultado de esa reunión del martes que tuvimos con los diputados de la coalición, que son miembros de la comisión, pero también es cierto que todavía sigue habiendo algunos reclamos de Cabildo Abierto en particular, que no han sido atendidos y que por lo tanto entonces también tiene razón el diputado Perrone cuando dice que ellos no han definido, aunque, yo quiero decir otra cosa, antes de que ingresara el proyecto de ley al Parlamento, hubo una reunión en donde estuvimos los líderes de los partidos de la coalición con el Presidente de la República, y ese proyecto de ley, el original, el que entró al Parlamento, hubo un acuerdo de que iba a ser acompañado por todos los partidos. Y yo creo en la palabra de los dirigentes de los otros partidos, por lo tanto estoy tranquilo de que, por supuesto, que siempre son mejorables, que va a seguir habiendo planteos, que seguramente estamos terminando de ajustar, yo diría, esto es lo que va a ir al Parlamento, lo que acordamos el otro día es lo que va a ir al Parlamento, porque algunas cosas requieren iniciativa del Poder Ejecutivo, y por lo tanto es importante que haya un nuevo envío de nuevos artículos para que sean considerados por la Comisión, y también tengo la convicción de que esto se va a definir en el correo de la próxima semana, porque el plazo de la Comisión es hasta el 31 de marzo, y después pasará el plenario en la semana siguiente. Tengo dos dudas a propósito de eso, pero en relación a lo primero que decía, ese acuerdo previo que hubo entre los socios de la coalición antes de que el Ejecutivo enviara el proyecto, ¿ustedes entienden que por la forma en la que se está negociando, en particular con Cabildo Abierto, donde no está asegurado todavía que voten el proyecto, ¿se está faltando a ese acuerdo que se hizo? Yo, como me parece que no hay que adelantarse a los hechos, bueno, en el Senado se votó, y yo tengo la convicción de que todos vamos a honrar nuestra palabra, y seguramente con los cambios, ajustes, insatisfacciones, que siempre puede haber de unos o de otros, yo estoy convencido que va a haber votos. Y entonces ahora el trámite en relación a estos nuevos artículos que está enviando el Ejecutivo, ¿cómo es esos artículos que eventualmente se votan en diputados y después requieren la votación en el Senado por los cambios que se hagan? Pero no es que es un proyecto nuevo y de alguna forma la discusión como que arrancaría de nuevo y el trámite de nuevo. El proceso parlamentario es que la Comisión tiene plazo hasta el 31 de marzo, que es el viernes que viene, antes de eso el Poder Ejecutivo va a enviar los artículos que entiende que deberían ser modificados o agregados, algunos de ellos porque además requieren iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. La Comisión en principio, lo que se nos ha dicho, porque acá el Parlamento obviamente es un poder independiente y es soberano y puede disponer de otra cosa, pero en principio lo que está acordado a nivel político es que se vote en los últimos tres días de la semana que viene, o sea que al 31 de marzo estaría votado en comisión. Eso va al plenario, el plenario estaría reuniéndose después del feriado de Gemana Santa, se votaría en diputados y como hay cambios tiene que volver al Senado, pero ahí sí, la tercera Cámara, esto está previsto jurídicamente, lo único que puede hacer es aceptar o rechazar los cambios. No puede ingresar en el debate de modificar, es un paquete, ahí sí, es un paquete que en el Senado se vota en una sola sesión. Bien, perfecto. La posibilidad de que eventualmente esta discusión se postergue más allá de la rendición de cuentas, que también había sido un planteo de Cabildo Abierto, ¿está sobre la mesa? No, no está sobre la mesa. Eso quiere decir que si no se vota ahora y no convencen a Cabildo Abierto de votar ahora, naufraga la reforma. A ver, yo no puedo hablar por todos, hablo por mí mismo. Yo creo que a esta altura nosotros tenemos claro que este es un tema que fue suficientemente discutido, lleva dos años y pico de debate en distintos ámbitos donde siempre hubo participación de todos los partidos, todos desde el principio, porque en la Comisión de Expertos había representantes de todos los partidos, también de organizaciones sociales, después se entregó el anteproyecto en julio del año pasado a todos los partidos, inclusive recordar que el Presidente de la República fue a la sede del Frente Amplio y le entregó en propias manos al Presidente del Frente Amplio el anteproyecto de ley para ver si era posible que el Frente aportara a ese anteproyecto. Luego el proyecto entra al Parlamento, tiene el debate en una Cámara, ahora en segunda Cámara. A ver, me parece que es tiempo más que suficiente para resolver. Es verdad que ese raconto es largo, lo que es cierto es que ni siquiera a los socios de la coalición les ha parecido suficiente para poder acordar. De hecho, se anunciaron esta semana una serie, más de una decena de cambios y el Partido Colorado incluso todavía tiene algunos miramientos y ni que hablar cabildo abierto. O sea, el proceso es largo, pero no ha sido todo lo largo que requiere la negociación. Siempre. Este es un proyecto de 300 y pico artículos y probablemente si hubiera que seguir discutiendo seguiríamos encontrándole hasta temas de estilo, de forma. Pero hay tiempos políticos que uno dice que tienen que cumplirse. Lo que ha habido, sí, quiero decirlo, es que esos cambios que se acordaron esta semana no afectan la arquitectura general del proyecto. Son aspectos que están relacionados con mejoras en algunos asuntos o con ciertas garantías que se pedían de parte, en el caso de otros, pero lo que es la arquitectura general del proyecto, que es la que garantiza la sostenibilidad fiscal de la reforma y sus principales parámetros, esos se mantienen. Y son el núcleo duro, el núcleo central, que si se toca, entonces al final vos te preguntás bueno, pero esto es una reforma o no va a tener impacto. Eso es, y perdón, ya termino con esto. El cabildo abierto tiene dos planteos principales, tiene varios, pero estos son los dos principales, por lo menos los que habían negociado, porque apareció alguno que no estaba tan negociado a la interna, incluso de cabildo abierto. Uno tenía que ver con las inversiones de las AFAPS, algo que fue atendido, hay que ver después la reacción, pero fue atendido por lo menos nominalmente en los anuncios que se hicieron esta semana. El otro tiene que ver con el cálculo jubilatorio, eso de que se toma la historia laboral de los mejores de 25 años según la reforma propuesta y cabildo abierto quiere que siga estando en los 15 años. Eso sí es tocar la arquitectura para el gobierno. Claramente, eso fue dicho además en todo momento, desde que empezó este debate, el planteo de una reducción a 15 años, que además sería reducirlo con respecto a lo actual, que son 20, no está en la agenda. Eso sí, la verdad, lo decimos con franqueza. El otro día, se lo decía a los diputados, no está planteado, se lo decía al diputado de cabildo abierto, no es que uno se emperre y se encapriche y no quiere conceder algo que propone un partido, es que vos tenés un objetivo y si ese objetivo se ve cuestionado o no se cumple, entonces hay un problema, la reforma no cumple la función que tiene, que es justamente generar condiciones de sostenibilidad fiscal. Y este es un componente de esa arquitectura de la que recién hablaba. Esa es la razón, no es que no quiero cumplir con algo que me está pidiendo otro partido de la coalición, no es ese el punto. Pablo, yo te quiero preguntar sobre una situación que nos da mucho dolor de cabeza a todos los periodistas y no tengo duda que a la audiencia general también, que está vinculado a los simuladores y a las proyecciones de con cuánto nos vamos a jubilar si se aplica esta reforma. El gobierno presentó originalmente unos modelos que estaban, quiero decir, no coincidían con los modelos que posteriormente presentó el PIT-CNT, eran, no sé si simuladores distintos, criterios distintos, los números daban bien diferente. Posteriormente el proyecto empezó a cambiar en el Senado, ahora también tiene modificaciones en diputados. Se complejiza más el asunto todavía porque la diaria con Sinve proponen un nuevo simulador que también fue muy criticado por Saldain, que es el mercachifle, que es militancia política, entre otras críticas más que hizo. Entonces mi pregunta es, bien llana, ¿no? ¿No le corresponde al gobierno generar un simulador dejando bien claro cuáles son los criterios con los que se van a hacer los cálculos para saber qué jubilaciones van a subir y qué jubilaciones van a bajar cuando se aplique esta reforma? Y que ese instrumento se realice de la mano del PIT-CNT, de Sinve y de cualquier otro grupo que participe en esto, porque en realidad, para facilitarle la vida a la población, digo. Está muy bien. Porque, a ver, es un cálculo numérico lo que hay que hacer. No puede haber un ámbito donde oposición y oficialismo se den las manos. No es meramente elegir los números. O sea, el tema es con qué criterios elegís las variables. ¿Qué variables elegís? ¿No es posible hacerlo? Eso lo dijo algún contador. El contador Damián. A ver, nosotros le pedimos al equipo actuarial del Banco de Previsión Social, que es el único que tiene todas las bases de datos de las historias laborales de las personas, que hiciera un cálculo. Porque como el objetivo nuestro, y esto lo quiero decir expresamente a la opinión pública, el gobierno asumió que iba a haber un costo, que era extender la edad de jubilación para los menores de 50 años. Sorry. Pero lo que sí decidimos que no iba a cambiar es que la gente ganara menos, además. O sea, la gente en la edad de jubilación de 65 años, comparada con la causal jubilatoria de 60, el criterio que asumió políticamente el gobierno es que diera que era igual o mejor. Entonces, en función de eso, se armó la arquitectura general. Y en función de eso, se hizo el cálculo y estudiamos las proyecciones del Banco de Previsión Social. Y si había algún problema, entonces corregimos algunas normas para que diera bien. Y de hecho, lo que se presentó en el Parlamento es un análisis que tiene en cuenta las historias laborales de las personas, que tiene en cuenta la densidad de cotización de cada desil de jubilados, porque ese es el otro tema. Llegar al nivel individual es un salto mortal, que ese es el problema que tiene esa calculadora que largaron con la diaria. Que es que vos entrás y con cinco variables anotás cinco cosas y te dice lo que te vas a jubilar dentro de 20 años. No es así. Eso, con todos los respetos que yo... El otro día dije, yo tengo un gran respeto por Simbe, y a la noche vi que habían hecho esta cosa. Es una chantada, la verdad. O sea, es además entrar en un juego que nosotros no vamos a entrar, que es el juego parecido a lo de la LUC. Se le hace decir a la reforma cosas que no son, que se inventan. Bueno, ni hablar de alguna afirmación de un dirigente del PIT-CNT ayer. Pero entonces, nosotros fuimos al Parlamento y dijimos, miren, y no nosotros, los técnicos del BPS, dijeron, miren, con este proyecto de ley los resultados son estos. Y los resultados dan que el 50% de las jubilaciones más bajas, comparado en causal 60 años, contra causal 65 años, van a ganar mejor las del futuro que las actuales. El 50% de jubilaciones más bajas. Y el 50% de arriba, las de los sectores del medio van a estar ahí empatando, y las de más arriba van a tener una mejora leve, pero mejor al fin. ¿Por qué? En el caso de las de más arriba porque tienen más tiempo de ahorro individual y son de los salarios más altos. Entonces, eso le mejora el cómputo jubilatorio. Conclusión, en términos estadísticos, los jubilados del Banco de Previsión Social, cuando se jubilen a los 65 años por el nuevo régimen, comparados con los jubilados de hoy, jubilados a los 60 años, con tramos de desiles de ingresos, ¿qué es donde se puede llegar? Porque llegar al caso individual, ahí puede haber muchas cosas. Hay gente que se enferma, hay gente que deja de trabajar más temprano, les pasa, los despiden, yo qué sé. O sea, puede pasar que haya gente que termine ganando menos de lo que hubiera, pero lo que vale es lo estadístico. Por eso el salto mortal que da la diaria y sin B, nosotros lo tenemos que rechazar, porque es pretender que vos entrás, abrís una aplicación, metés cinco datos y te da el resultado, te adivinan la suerte, como dijo Zaline. No, no es así. Hay límites. Y lo otro, no tienen las bases de datos de las historias laborales completas del Banco de Previsión Social, que es lo que sí tiene el gobierno. Entonces, yo... Y el otro día... Perdón, solo una cosa más. El otro día decía en la comisión, miren, al final esto es cuestión de que llegue el tiempo y recién el tiempo va a demostrar quién tenía razón. Porque ellos van a seguir diciendo que van a ganar menos y nosotros vamos a seguir diciendo no, están equivocados a ganar más. Pero ese es el desafío. ¿No pueden en este cálculo numérico articularse? ¿O es un pensamiento mágico para que Uruguay... Entre otras cosas, porque hay algunos cálculos en donde nos hacen la trampita de comparar 65 años de ahora contra 65 años con la nueva causal. Nosotros decimos no, la comparación... Porque ahí me estás cobrando dos veces la postergación de la edad de retiro. Obvio que la postergación de la edad de retiro significa que hoy, a los 65, cinco años después de tener causal vas a tener un saldo jubilatorio que se va acumulando, que crece con respecto a que cuando llegue el tiempo futuro, a los 65 años recién tenés causal jubilatoria. Entonces comparame el momento de la causal jubilatoria a los 65 contra el momento de causal jubilatoria a los 60. Sí, por lo pronto esa es una advertencia que hay que hacer respecto a la calculadora a la diaria, que en ambos casos son 65. Digo, porque veía muchos comentarios en redes sociales donde decían voy a trabajar más y voy a cobrar tanto menos. Bueno, si la calculadora funciona bien, sí cobrarías tanto menos, pero trabajando lo mismo. Exactamente. Entonces, por eso, por eso yo creo que el eslogan de la oposición que es vas a trabajar más y te van a pagar menos, que nosotros sabíamos, yo lo he hablado a nivel de gobierno, y dijimos, este va a ser el eslogan, cantado. Bueno, entonces dijimos, no, no, pará, vamos a aceptar que hay que trabajar más porque no hay más remedio, porque los datos demográficos nos obligan a que haya un acorrimiento de la edad de retiro, pero vamos a asegurarnos de que no se gane menos. Ahora. Que no sea un perder-perder. Entonces, es verdad lo que tú decís. Entonces, si comparamos 65 contra 65, entonces tienen que bajar del eslogan, vas a trabajar más, porque vas a jubilarte a los 65. Cuando ellos te comparan y te dicen, ah, pero ahora si te jubilás a los 65, ganás más que en el futuro a los 65. Bueno, pero entonces no vas a trabajar más, porque estás tomando una edad de retiro similar. Hay una de las dos cosas que no se cumplen cuando ellos hacen los cálculos. Si calculan 60 contra 65, no es verdad que van a ganar menos. Si calculan 65 contra 65, no es verdad que vas a trabajar más. El objetivo de la reforma es darle sostenibilidad fiscal, es decir, es un sistema que no se sostiene, que necesita más dinero. ¿No? Exacto. Entonces, si la edad sub... Es decir, primera cosa en la que estamos de acuerdo, ¿no? Segunda. ¿Cómo se paga la cuenta? Ahí va. Segunda, decimos que nadie va a perder. Estamos diciendo, nadie va a ganar menos. Nadie va a perder, pero... Va a trabajar más. Claro, ahí se... Es ahí. Esa es la forma de ganar. Pero si las personas van a vivir más también, entonces ese dinero, ¿dónde es que se genere el ahorro? Porque... Bueno, a ver, yo creo que... Entonces no van a vivir tanto más como van a trabajar más, sería eso. No, no, yo creo que no, porque... Si no me cierras la cuenta. Probablemente vaya a haber que hacer siempre un ajuste posterior, porque la expectativa de vida, todo indica que va a seguir creciendo y que vamos a tener cada vez más... Está bien, pero a mí lo que no me cierras, no sé si me expliqué claramente, es decir, bueno, el objetivo es dotarle más dinero al sistema. No, claro, pero pará. A ver, yo te subo cinco años la edad de retiro y entonces me pongo en una situación donde con respecto a la expectativa de vida tenés un tiempo más corto, ¿se entiende? O sea, vas a tener cinco años más antes de empezar a cobrar tu jubilación y tu expectativa de vida es más larga que antes... Pero no cinco años. Pero no cinco años, claro. No, pero el costo de la reforma igualmente va a caer sobre algunas jubilaciones, ¿está claro? Todo diría que son sobre las jubilaciones más altas de quienes tienen más recursos, pero existe un costo en la reforma. El costo de la reforma va a caer sobre la extensión de la edad de retiro fundamentalmente. Ese es el punto neurálgico que se toma en consideración. Ahí está el punto y lo otro es que vas a calcular la jubilación sobre 25 años y no sobre 20, sobre una historia laboral más extensa. ¿Se entiende? Sí, hay algo que igual va contra la lógica y que viene por el lado de lo que plantea Leo, es que si el acuerdo, digamos, el kit de la cuestión es simplemente trabajar más, simplemente se elevaría, se cambiaría, haría ese cambio paramétrico a cinco años o a cuatro o a tres. Y esto de la cantidad de años que se contemplan para fijar el básico jubilatorio. Claro, ahí baja también. Por eso Camilo Pide ahí. Ahí hay un segundo golpe. Se trabaja más y te calculo la jubilación peor, ¿no? Sí, pero se trabaja más y te calculo la jubilación con más años, que no cambia mucho, prácticamente no se mueve la aguja, pero un poquito. Yo tengo una trayectoria laboral donde fui de menos a más, que es lo que cada uno aspira en su vida, más allá de que a la vez lo logra. Pero a la vez, para las jubilaciones más bajas, para el 50% de jubilaciones más bajas, vos vas a tener el complemento solidario, que es un monto de subsidio que levanta las jubilaciones de abajo. Por eso digo que es de mayor equidad este sistema. En dos sentidos. En este sentido, y que hay una convergencia de sistemas. Yo creo que ese es un dato que no se ha hablado mucho, pero que es muy importante. Saldain dice, hoy en día, un uruguayo que pone un peso para su jubilación, depende de en qué caja lo ponga, vale más o vale menos. Y eso no está bien. Entonces, vamos a un sistema de convergencia, sin perjuicio de tomar en cuenta las especificidades de cada subsistema, pero, en términos generales, parámetros comunes. Esa es un poco la idea. Por eso, de dos formas, si juntamos todo, pensando además esto del pilar solidario, donde en definitiva casi que la mitad de las jubilaciones más bajas van a estar ganando más de lo que ganarían jubilándose por el actual sistema, parece verosímil el argumento de CIMBE de que hay un sector de jubilaciones en medias que va a terminar cobrando menos. Por eso teníamos esa preocupación y por eso hubo una modificación de la distribución del aporte. El aporte pasó a estar en una modalidad 10-5 a favor de la solidaridad, cuando hoy es 7,5-7,5, el aporte personal, porque eso levanta el monto jubilatorio de los sectores medios. Y ahí logramos llegar al equilibrio. Porque es verdad lo que... Porque los de más arriba, como ahorran más en el ahorro individual y son los salarios más altos, y tienen más años de aporte, entonces van a tener una renta vitalicia más alta. La posibilidad que ha planteado la oposición de que en lugar de que todo el peso económico de salvar el déficit del BPS recaiga sobre los trabajadores y a la vez plantear la posibilidad de que haya recortes en algunas exoneraciones de sectores muy pudientes, ¿eso está completamente descartado? A ver, primero, yo no estoy de acuerdo en el argumento de que todo recae sobre los trabajadores. En realidad, lo que sí recae sobre los trabajadores menores de 50 años es que van a jubilarse años a tardar. A trabajar más años. A trabajar más años. Eso sí, eso hay que reconocer que es así. Ahora, no hay aumento de aportes para los trabajadores, no hay aumento de cantidad de años de aportes para acceder a la jubilación, sigue siendo 30 años, igual que ahora, nada más que incluso se generó una nueva fórmula que se aprobó en el Senado, que es que si vos tenés 65 años y tenés 25 años de aporte, podés jubilarte también con 25 años de aporte, que es menos de lo actual. Claro, con una tasa de reemplazo más baja, porque si no sería como una especie de incentivo a no aportar el número de años requeridos. Pero estamos hablando de 30 años igual que ahora, no hay un aumento de cantidad de años de aporte. Se mantienen los aportes patronales igual y obviamente el sistema se financia además por todos los uruguayos jubilados y no jubilados, trabajadores y no trabajadores, porque una parte del IVA va para eso. O sea, todos los uruguayos estamos contribuyendo y lo que se logra con la reforma es que una trayectoria ascendente del déficit se aplane, se vuelva sostenible, pero no es que va a desaparecer, es imposible. Es una situación que lamentablemente en los sistemas previsionales en el mundo entero es imposible. Todos son deficitarios. Claro, ahora lo que sí tiene sentido, y como tú lo reconoces recién, sí recae sobre los trabajadores menores de 50 años que todos van a tener que trabajar 5 años más sin ningún beneficio, 5 años más y listo. Los de 49, no, el beneficio es que los que tienen menos ingresos van a tener más, van a jubilarse con un poco más, un poco más varía según las situaciones, y hay otros que van a jubilarse más o menos igual que los sectores medios, que son dos o tres deciles que tienen una situación de empate, digamos así. Recae. Recae, sí, claro, sobre el hecho es que en algún lado tú tenés que buscar la manera, lo que sí no afectás es a la gente que está cerca de jubilarse, que sería muy complicado decirle a una persona que tiene 56, 55, 57 años, mire, usted va a jubilarse a los 65. No, eso sería un cambio de reglas de juego. Sí, exacto. Ese cambio está porque lo hacemos ahora. Si nosotros hoy dijéramos, bueno, está, no, sacamos la reforma que la haga el próximo gobierno, el próximo gobierno lo va a tener que hacer mucho más rápido. Está bien. No va a tener esa gradualidad que tiene hoy en día, y que yo creo que es importante, porque además los uruguayos estamos acostumbrados a que esas cosas se hacen con precaución, ¿no es cierto? Y es lo que estamos tratando de conseguir con este planteo. El aumento en la gradualidad que se decidió en el Senado, que se extendió el plazo, ¿no va contra una de las cosas buenas que tenía el proyecto, que es tratar de equiparar situaciones muy irregulares, que hay, por ejemplo, la caja militar es un ejemplo? La caja militar va a tener saltos de edades de retiro similares, de cinco años, salvo en dos grados que no me acuerdo por qué razones técnicas, es de tres años, pero en todos los casos, en la gran mayoría de los casos, son cinco años más. Como todos los demás. Como todos, sí. Pero partiendo de una situación más injusta. ¿El Ministerio de Defensa, los funcionarios, van a tener el mismo trato que los que están haciendo guardias en la frontera? Bueno, por eso, no, hay una diferenciación en cuanto al tipo de trabajo, si es personal militar o no es personal militar. El otro día, el Senador Oscar Andrade señalaba que las excepciones a los 65 años no están todavía claras ni específicas y sumaba el sector de la pesca, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que acá hay dos regímenes distintos. Uno es el de jubilación anticipada, que en el proyecto de ley abarca a la construcción y al sector rural, y ahí, ojo, puestos de trabajo, no sectores, porque ustedes imaginarán que una persona que trabaja en la sección de contabilidad de una empresa constructora, el trabajo penoso no tiene nada. Es decir, es equivalente a cualquier otro trabajador que trabaja en el área contable de cualquier empresa. Entonces, es para puestos de trabajo específicos, estamos hablando de albañiles, peones, lo que están en los andamios. Lo mismo en el tema rural. Un administrador de un establecimiento rural no está incluido en anticipar su jubilación. Sí, un peón rural que está trabajando en... Que puede haber otros sectores, puede haberlo, pero ahí está el otro régimen que sigue vigente, que está vigente y que va a seguir vigente, que no se toca, que es el de bonificaciones. O sea, la pesca, por ejemplo, va por bonificación. Está ya hoy establecido que el trabajador de la pesca tiene un cómputo de años diferencial, como los docentes, como algún caso en la salud, como algún caso en algunas otras... ¿Trabajo doméstico? No, el trabajo doméstico no tiene ninguna bonificación. Pero el sistema existe. O sea que es un sistema que está arreglado, además, que existe hoy por ley y que no se toca, que es que hay una comisión integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Trabajo y de otros ámbitos del Estado, que cuando viene una solicitud, analiza el tema, una solicitud por sector de actividad, analiza el tema, lo estudia, hace preguntas, entrevistas, etc. Y luego saca una conclusión, que es una conclusión inapelable, es decir, después que la establece, queda fija. Y ese es el otro camino que tenemos. Bien, seguiremos hablando seguramente de este tema. Sí, seguramente. Un largo tiempo, Pablo Mieres, muchísimas gracias. Un gusto, encantado. Muchas gracias. Muy amable. Ahora cuando son las 9 y 42...